Después de las preocupantes imágenes que dejó Neymar cuando fue retirado en camilla del partido contra el Lille, llegaron buenas noticias de su estado de salud. El PSG emitió un comunicado médico en el que precisan que tras la resonancia magnética a la que fue sometido, el brasileño sufre un esguince en su tobillo derecho. Pero lo que realmente hace respirar aliviado tanto al jugador como al club parisino es que esas primeras pruebas revelaron que no existe ninguna fractura en su tobillo, lo que reduce significativamente su periodo de baja. Eso sí, el PSG avisó que en 48 horas volverán a practicarle nuevas pruebas a Neymar para evaluar el estado de su ligamento, por lo que todavía habrá que esperar para conocer el alcance exacto de la lesión que sufre el brasileño y sobre todo, si puede o no llegar al decisivo encuentro de vuelta contra el Bayern del próximo 8 de marzo. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!